Si estás envejeciendo, evita cometer estos 10 errores garrafales. Envejecer es una de las cosas más bellas que puede pasarte. Muchos jóvenes hoy día pierden la vida por menos que un triste teléfono de 100 dólares. Y la gente con canas que puede presumir que vivió en mejores tiempos, cada día son más escasos. Así que envejecer es un lujo. Sin embargo, puede ser un martirio si no se sabe vivir adecuadamente esta edad. Y por eso, en este video, vamos a abordar los 10 errores que debes evitar si estás envejeciendo. Si los evitas, podrás vivir una vida plena y satisfactoria con los años que están por delante. De no hacerlo, vas a pasar una vejez muy dura y agria. En este video, vamos a abordar los efectos positivos de mantener una vida social, activa. Veremos qué beneficios tienen ciertas actividades como leer. Veremos qué efectos tiene el abrirte a nuevas experiencias. Atenta, porque este video te gustará. 1. Aislamiento social. Los seres humanos somos animales sociales y necesitamos estar conectados con otros a través de amistades, compañerismos y relaciones románticas. Diversas revisiones han examinado la relación entre la soledad y la salud física y mental, encontrando que la falta de conexiones sociales puede llevar a la depresión y la ansiedad, y también a una peor salud física. Por ejemplo, las personas sin amistades o con relaciones de apoyo de mala calidad son más propensas a una muerte prematura, en parte debido al estrés que surge de la falta de apoyo para enfrentar enfermedades relacionadas con el estrés. Además, hay evidencia de que las personas sin relaciones de apoyo tienen más riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, lo que llevó a la Asociación Americana del Corazón a advertir sobre los peligros del aislamiento social. Estudios han demostrado que las buenas relaciones interpersonales son tan importantes para aumentar la esperanza de vida como las prácticas saludables conocidas, como el ejercicio regular, una dieta equilibrada, evitar sustancias adictivas y mantener buenos patrones de sueño. Nuestra propia investigación muestra que los estudiantes universitarios de primer año que establecieron buenas relaciones sociales tenían menos probabilidades de abandonar sus estudios y reportaron mayores niveles de satisfacción y compromiso. El aislamiento social puede ser una vía común para muchas personas de tercera edad o que están en proceso de envejecimiento, dado que son abandonados por hijos o familiares, acrecentando el malestar. Así, algo que debes evitar será aislarte, en la medida de lo posible. Trata de entablar conversaciones que personas cercanas a ti. En lugar de aislarte, debes hacer algo importante que estoy a punto de contarte en el siguiente punto, pero atenta porque esto está sustentado en algunos ensayos que dan validez que si evitas esto que te voy a contar, podrás tener una calidad de vida plena. Es que estoy a punto de contarte de los beneficios que un libro puede tener en ti. Atenta con esto que te contaré. 2. Dejar de aprender nuevas cosas. La lectura tiene importantes beneficios que debes aprovechar. Podría salvarte de una horrible depresión. Así que lee. La prevención del deterioro cognitivo en adultos mayores que viven en la comunidad es una preocupación de salud crucial a medida que la población envejece. Los costos sociales globales de la demencia se estimaron en 818 mil millones de dólares en 2015, un aumento del 35% desde 2010, y en 2018 se superó el umbral de un billón de dólares. Dado el alto costo mundial de la demencia, es importante prevenir el deterioro cognitivo entre las personas mayores, ya que éste puede llevar al inicio de la demencia. Los síntomas depresivos están asociados tanto con el deterioro cognitivo como con la demencia, y también con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, la gestión oportuna de los síntomas depresivos podría prevenir un mayor deterioro cognitivo o ser útil para mejorar la cognición deteriorada en los adultos mayores. Evidencias emergentes indican que las actividades de ocio cognitivas tienen un efecto positivo tanto en la función cognitiva como en la salud mental, incluidos los síntomas depresivos, entre las personas mayores. Una revisión sistemática informó que la participación en actividades de ocio cognitivamente estimulantes puede reducir el riesgo de demencia y deterioro cognitivo. De manera similar, actividades de ocio como leer periódicos o libros se asociaron con un menor riesgo de depresión en los adultos mayores. Así que lee, tu salud puede mejorar bastante si decides aprender un nuevo oficio. A través de la lectura, puedes leer alguna novela de García Márquez o los poemas de Bukowski, pero no dejes de leer. Si pierdes tu hábito de lectura, la factura la recibirás después a modo de depresión. Cerrarte a nuevas experiencias. Dar por sentado que tu vida acabó con los 60 años y que no hay nada nuevo que conocer o vivir. En un reciente estudio, los investigadores se propusieron averiguar si la apertura a nuevas experiencias afecta el rendimiento cognitivo a medida que envejecemos. Examinaron a 857 participantes del Estudio Sueco de Adopción Gemelos sobre el envejecimiento, analizando cinco áreas cognitivas. Habilidad verbal, habilidad espacial, memoria, velocidad de procesamiento y un puntaje global de inteligencia. Los resultados mostraron que, efectivamente, las personas más abiertas a nuevas experiencias obtenían puntuaciones más altas en todas las pruebas cognitivas, independientemente de su educación, enfermedades cardiovasculares y habilidades en actividades diarias. Sin embargo, la apertura a nuevas experiencias no influyó en la tasa de declive cognitivo con el tiempo. En resumen, ser más abierto a nuevas experiencias puede mejorar el rendimiento cognitivo en general, pero no necesariamente reduce la velocidad del deterioro cognitivo con la edad. Si bien es cierto estar abierto a nuevas experiencias, no detendrá el que pierda ciertas facultades mentales o físicas. Lo cierto es que te ayudará a mantener un mejor rendimiento mental. Podrás seguir viajando. Podrás seguir llevando tus facturas. Podrás seguir memorizando cosas importantes. Es decir que tu calidad de vida puede mejorar si te abres a nuevas experiencias. Cerrarte a ellas va a deteriorarte. Si bien es cierto, no puedes detener el deterioro natural de tus capacidades, ni mucho menos hacer que esta pérdida sea más lenta. Lo que sí puedes hacer es aprovechar tus capacidades al máximo. No importa si ya eres una persona mayor. Lo que importa es que le saques provecho a tus años. Ahora, es importante también que evites hacer esto, otro que estoy a punto de mostrarte. Si dejas que la vejez se trastorne por este error, terminarás hundida en una depresión horrible. 4. Dejar de tener un propósito. Dar por sentado que tu misión en esta vida ya acabó. Déjame contarte una historia. La historia del coronel Sanders, el fundador de KFC, es un testimonio conmovedor de perseverancia y éxito en la vida, incluso cuando todo parece perdido. Harlan David Sanders nació en 1890 en una pequeña granja en Indiana, Estados Unidos. La vida no fue fácil para él desde el principio. Perdió a su padre a los seis años, lo que obligó a su madre a trabajar largas horas para mantener a la familia, dejándolo a cargo de sus hermanos menores. Desde una edad temprana, Sanders aprendió a cocinar y cuidar de la casa, habilidades que más tarde se convertirían en la base de su éxito. A lo largo de su vida, Sanders probó suerte en numerosos trabajos, desde vendedor hasta conductor de tranvía, e incluso como bombero. Cada vez que una oportunidad fracasaba, él encontraba la manera de levantarse y seguir adelante. A los 40 años, abrió una estación de servicio en Kentucky, donde comenzó a cocinar para los viajeros. Poco a poco, su pollo frito se hizo famoso, y en 1935, el gobernador de Kentucky lo nombró coronel, en reconocimiento a su contribución a la cocina del estado. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. En la década de 1950, cuando tenía más de 60 años, su negocio enfrentó un duro golpe. Una nueva autopista desvió el tráfico lejos de su restaurante, llevándolo al borde de la bancarrota. Con su negocio en ruinas, muchos podrían haber pensado que su tiempo había pasado. Pero no Sanders. Con la receta secreta de su pollo frito, y una actitud inquebrantable, se lanzó a la carretera, viajando por todo el país, para franquiciar su receta a restaurantes. Al principio, las puertas se cerraban en su cara una y otra vez, pero su determinación no flaqueó. A los 65 años, muchos ya habrían tirado la toalla, pero no el coronel. Finalmente, en 1952, logró convencer a un restaurante en Utah para que utilizara su receta. Esta decisión fue el punto de inflexión que llevó al éxito global de KFC. No importa entonces qué tan grande o viejo te sientas. Un propósito lo cambia todo, y puede hacerte sentir joven de nuevo. 5. Evitar cuidar tu apariencia creyendo que la aceptación es igual a la falta de higiene. Verás, aquí en este canal, abogamos siempre por la aceptación. El considerar que verte al espejo debería ser la cosa más interesante que puedes hacer. Sin embargo, sí que es cierto que hay un conflicto entre cuidado personal y aceptación, ya que pensamos que tratarnos con alguna cirugía estética va contra la aceptación, y que es apenas banal, porque no nos hace nada bueno a nuestra salud. Y podemos ir un paso más allá, y pensar que hasta una crema puede ser un acto de poco aceptación y de atenuación de arrugas, lo cual no es del todo cierto, ya que cuidar tu piel, tu salud y tu cuerpo te hará lucir algunos años menos. Aceptarte empieza por cuidarte, y aceptar esa imagen tuya previa a que te has cuidado. Así, el ejercicio físico regular ha demostrado ser altamente beneficioso para los adultos mayores, mejorando la salud cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad y el equilibrio. Programas como el entrenamiento con pesas, el yoga y la natación pueden ayudar a mantener la movilidad y reducir el riesgo de caídas. Además, el ejercicio también tiene efectos positivos sobre la salud mental, reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad. La suplementación con hormonas como el estrógeno, la testosterona, la hormona de crecimiento humano y la melatonina puede ayudar a contrarrestar algunos efectos del envejecimiento. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes es fundamental para el bienestar de las personas mayores. Suplementos como los ácidos grasos, omega-3, antioxidantes y vitaminas específicas pueden mejorar la salud cognitiva y física. Se recomienda seguir una dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, aceite de oliva y pescado, para promover la longevidad y la calidad de vida. Todo lo anterior hará una sola cosa, mejorar tu apariencia y con ello te verás más joven. La mejor manera de medir tu grado de bienestar está en qué tan bien te ves en el espejo. De poco sirve aceptar una apariencia demacrada e incluso estar orgullosa de ella cuando ésta ha sido el resultado de la negligencia y el descuido personal. 6. No hacer lo que te gusta Una vez más, este es un error que muchos comenten, porque dejan de lado sus aficiones. Sin embargo, como persona de tercera edad, todavía tienes mucho por hacer. Muchos cometen el error de abandonar sus aficiones con la llegada de la tercera edad, creyendo que ya no tienen la energía o las capacidades para disfrutarlas. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Como persona de tercera edad, todavía tienes mucho por hacer y disfrutar. Mantenerse activo y comprometido con tus pasatiempos favoritos no solo es posible, sino altamente beneficioso para tu bienestar general. 7. Cerrarte a tener pareja. Es lamentable cuando se escucha la frase No, hijo, ya no estoy para estos trotes. A esta edad, ya estamos más cerca del panteón que de hallar a la medida naranja. Esto en realidad no es para nada cierto. La investigación ha demostrado consistentemente que el matrimonio está asociado con mejor salud mental, menores tasas de enfermedades crónicas, menos problemas de funcionamiento y discapacidades, y una mayor esperanza de vida en los Estados Unidos. Así espero que este video te haya sido interesante. Este video es un video podcast. Su formato es así porque me da más tiempo de escribir un mejor video en lugar de hacer videos cortos con poca información que te nutra. Si te gusta estos formatos de videos largos y poco editados, házmelo saber en los comentarios con el emoji de una mariposa. De esa manera sabré que debo lanzar más videos como estos.